¿Sabes qué significa dolarizar? Dolarizar implica redefinir por completo nuestra economía. Eso, a primera vista, no estaría tan mal. Pero fíjate, el primer paso sería cambiar todos los pesos que existen a dólares. Pero como sabemos, Argentina no tiene dólares. Entonces hay que salir a comprarlo. ¿A cuánto? Según el cálculo de consultoras y economistas, el dólar pasaría a estar entre 2.000 y 7.000 pesos. Es decir, que si tu sueldo es de 100.000 pesos, no pasarías a cobrar 100.000 dólares. En el mejor de los casos, cobrarías 50 dólares o 14 si no somos tan optimistas. Pensá que Netflix te sale 7 dólares por mes. Cuando se habla de dolarizar, se habla de Ecuador como referencia. Si bien es cierto que después de dolarizar, la inflación se fue desacelerando, también es cierto que creció la pobreza y se generó muchísima dependencia con el FMI. Si gana mi ley y dolariza, nos quedaríamos sin herramientas para tomar decisiones económicas y terminaríamos siempre dependiendo de otros más poderosos que nosotros. Y no creo que querramos eso, ¿no? No hay que tener miedo. No hay que generar miedo. Hay que compartir información.